si chicos vamos a reaccionar al buscafamas si chicos el buscafamas el perrito youtubero aunque ya no es perrito youtubero ahora es el hede youtubero porque ya se asunto como varios meses y todo eso porque a veces se desahoga o se desahoga no se se arrepiente pero ahora ya no se siente nada que le valió chetos y que no se que así que bueno vamos a reaccionar a este personaje llamado hero youtubero ahora ya ahora ya seguir youtubero ya no es perrito youtubero ahora es hero youtubero porque no sé si es un niño porque cuando vi ese vídeo reacción este lo subió el día creo que el día 5 el 6 de marzo de este año así que bueno creo que era no el 13 de marzo de este año y pues bueno este men que solamente le quiere gustar o sea le gusta buscar fama le gusta buscar pleito le gusta buscar haters le gusta que le critiquen a él pero él le gusta que que le respondan a ellos cuando le critican a él o sea los insulta o se le dice con palabras insultas así que bueno sin nada más que decir vamos a reaccionar este este vídeo bueno chicos pues ya estamos en esta vídeo reacción de este de este men llamado el youtubero o si el youtubero y pues bueno vamos a reaccionar este 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 man el este busca busca fama por por si me lengua traba así que bueno vamos a reaccionar este busca fama como pueden llamarle busca fama o el famoso el más odioso y pues bueno vamos a reaccionar este vídeo a ver qué onda hola putitos adivinen regrese o que regresó un regreso para hacer vídeos para youtube o que regreso para hacer vídeos para youtube para que para que para que lo subas otra vez y que tengas fama y luego que una persona te critica y tú le responde y tú lo respondas en modo insulto no hermano mejor retírate de youtube mejor retírate de youtube yo soy el mejor youtube ok escuchamos que él es el mejor que el mejor youtuber que no sé qué este y pues nada vamos a ver vamos a ver este este vídeo de este de este man pito de que perdón si dije malas palabras así que no puedo decirlo ok así que vamos a hablar sobre este disque busca famas el disque famoso que diga disque famoso y bueno como verán los que recuerdan de este canal este me ausente o sea aquí podemos ver que se hacen se ausentó porque se arrepintió y se deshagó y eso se pasa por no tener fama brother porque tú nunca vas a tener fama o sea yo no yo no tengo fama ni tú tampoco entonces si tú quieres fama hazlo brother pero vas a ver que fama no te sirve para nada pero eso me vale verga porque bueno ahí escuchamos que le digo que ya cambió versace no ya vamos a asesorar yo lo voy a decir en modo versace ya le valió versace no digo que se ausentó que no podía subir vídeo pero le valió versace no se le valió caver como se dice ya cambió el nombre mierda se me descarga la batería entonces empiezan a suscribirse y a darle like al vídeo o si no los voy a criticar ok aquí terminó el vídeo reacción pero lo que dijo es que se empiezan a suscribirse a mi canal empiezan a suscribirse a mi canal dale like no le den dislike dale like oye brother estás o sea estás súper muy mal o sea estás súper muy mal además la gente le va a dar dislikes así que no digas que no que no denle like porque no le van a dar like a tu vídeo le van a dar like pero no más dos pero la gente no se va a suscribirte porque porque siempre dices que aquí no sé que que no sé tanto que yo y hasta a mí me insultaste le insultaste a ti ex le insultaste a las personas que que te tienen fama por eso y hasta me insultaste a mí porque yo soy el amigo de ex-draiser no obvio que si somos amigos y que brother o sea vamos con la camarita que vamos a ver vamos a ver y bueno chicos lo que vimos este vídeo es sobre una persona llamado perrito youtubero o ya no es perrito youtubero es el youtubero bueno cuando vimos este vídeo no me gustó para nada no me gustó para nada lo que dijo este men que ya regresó que empiezan a suscribirse a mi canal dale en like brother no le gusta la gente no le gusta tus vídeos no me importa tus vídeos que tú hagas sino que por qué nos por qué no hablas sobre coronavirus que está que está aquí o sea que llegó aquí porque no hablas de eso deja de dejar de estar diciendo tonterías que no son de o sea deja de hablar tonterías y habla sobre coronavirus porque lo que estamos hoy o sea hoy en el 2020 el coronavirus está sobre todo o sea todo el mundo por qué no hables de eso por qué no hables de coronavirus lo que está pasando ahorita no que no que hay que yo soy famoso no me importa que yo soy mejor youtuber no 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 hermano estás muy mal estás muy mal perrito youtubero estás muy mal perrito youtubero por qué no hablas sobre coronavirus porque mucha gente o sea no no te importa lo que está pasando a la gente que está muriendo de esta enfermedad bro o sea deja de estar diciendo ay que soy famoso ya sabemos que tú no eres ya sabemos que famoso tú no eres deja de estar diciendo que que tú eres famoso porque lo famoso no se te quita la alegría no se te quita la alegría sabes que sabes que es más famoso que solamente todos los artistas no son como no son como tú que solamente quieres famoso que quieres fama brother tienes casa tienes todo pero brother mira pero tu youtubero porque no hablas sobre coronavirus porque lo que está pasando en este mundo en este mundo en este en este país en este mundo ya mucha gente anda comprando todos los productos para sobrevivir porque qué tal si ya no vamos a salir o vamos a estar en cuarentena por por ocho semanas por siete semanas o sea o sea perrito y tubero porque no hablas sobre coronavirus bro porque ya mucha mucha gente ya sabemos que está pasando yo también lo sé porque ya pasaron las noticias que está pasando en este mundo o sea el coronavirus está como en todas partes así que ya tienes poco software como en todas partes así que Bueno, esto es todo lo que tengo que decir Porque no quiero Pelear tanto, así que Bueno chicos, pues espero que les haya gustado El video, no olvides suscribirte a mi canal Toca la campanita Por si videos o directos Que yo haga, bueno yo no hago tantos Directos, pero bueno Este, y comenta y comparta con tus Amigos, y pues bueno Pues es su amigo Beltierra 23 Este, mañana Voy a subir un nuevo video de Creo que de Free Fire De Call of Duty, porque Bueno, yo digo de Free Fire, no Mejor de Free Fire, porque Porque si, 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 así que bueno chicos Mañana un nuevo video de Free Fire Así que bueno chicos, pendiente, pendiente Mañana, Free Fire Mañana, así que bueno chicos, sin nada más que decir Chao